Vuelve a buscar a aquel que lo ha herido y al punto que miró le conocía Ercilla Los grandes muertos son inmortales no mueren nunca parece que se marchan parece que se los llevan que se pudren que se deshacen pensamos que la última tierra que les llena la boca va a enmudecerlos para siempre pero la lengua se les hincha les crece la lengua se les abre como una semilla bárbara y expulsa un árbol gigantesco un árbol duro cargado de plumas y de nidos ¿Quién vio caer a Jesús? Nadie lo viera ni aún su asesino quedó en pie rodeado de cañas insurrectas de cañas coléricas y ahora grita resuena no se detiene marcha por un camino sin término hecho de tiempo sutil polvoriento de instantes menudos como una arena fina no esperes a que Jesús te bendiga y te oiga cada año luego de la romería y el sermón y la salve y el incienso porque Él no espera tanto tiempo para hablarte te habla siempre como un Dios cotidiano a quien puedes tocar la piel húmeda temblorosa de latidos de pequeñas mariposas de fuego aleteándole en las venas te habla siempre como un amigo puro que no desaparece el desaparecido es el otro el vivo es el muerto cuya persistencia mineral es apenas una caída anticipada un adelanto lúgubre el vivo es el muerto rojo de sangre ajena habla sin voz y nadie le atiende ni le oye el vivo es el muerto anda de noche en noche y amenaza en el aire con un puño de agua podrida el vivo es el muerto con un puño de limo y cloaca que hiede como el estómago de una hiena el vivo es el muerto ah no sabéis cuántos recuerdos de metal le martillean a modo de pequeños martillos y le clavan largos clavos en las sienes caña manzanillo ejército bala yankee azúcar crimen silo huelga inmedio partida cárcel dólar manzanillo viuda entierro hijos padres venganza manzanillo zafra un torbellino de voces que lo rodean y golpean o que de repente se quedan fijas pegadas al vidrio celeste voces de macheteros y campesinos y cortadores y ferroviarios ásperas voces también de soldados que aprietan un fusil en las manos y un sollozo en la garganta yo bien conozco a un soldado compañero de jesús que al pie de jesús lloraba y los ojos se secaba con un pañolón azul después después este son cantaba pasó una paloma herida volando cerca de mí roja le brillaba un ala que yo la vi ay mi amigo he andado siempre contigo tú ya sabes quien tiró jesús que no he sido yo en tu pulmón enterrado alguien un plomo de co pero no fue este soldado pero no fue este soldado jesús por jesús que no fui yo pasó una paloma herida volando cerca de mí rojo le brillaba el pico que yo la vi nunca quiera contar si en mi cartuchera todas las balas están nunca quiera capitán pues faltarán de seguro de seguro faltarán las balas que a un pecho puro las balas que a un pecho puro mi flor por odio a clavarse van pasó una paloma herida volando cerca de mí rojo le brillaba el cuello que yo la vi ay que triste saber que el verdugo existe pero es más triste saber que mata para comer pues que tendrá la comida todo puede suceder un gusto a sangre caída un gusto a sangre caída caramba y a lágrima de mujer pasó una paloma herida volando cerca de mí rojo le brillaba el pecho que yo la vi un sinsonte perdido murió en el monte y vi una vez naufragar un barco en medio del mar por el sinsonte perdido hay otro vino a cantar y en vez de aquel barco hundido y en vez de aquel barco hundido mi bien otro salió a navegar pasó una paloma herida volando cerca de mí iba volando 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 que yo la vi volando 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 volando